de Valen Aro, que además este tema fue el que estuviste haciendo hace un ratito en vivo. Precisamente, por primera vez en vivo. Nada, muy feliz, muy feliz. Todavía estoy como canalizando las emociones de hacer el primer tema, de poder compartir algo un poco más propio de uno. También fue algo que se fue trabajando mucho tiempo y que yo venía en ese cambio de a qué estilo, qué quería mostrar, qué imagen quería dar. Pero bueno, nada, muy contenta, muy contenta. Y bueno, nada, salió el viernes y poder estar presentándolo acá en vivo con ustedes es un placer. Por favor, el placer es todo nuestro. Además es una satisfacción que nos estés acompañando y estrenando aquí en vivo este tema, que les podemos decir que este video lo pueden ya compartir, ver, discutir, porque es lo que necesitan los artistas nacionales. Denen todo el amor. En plataformas digitales, todo en YouTube, lo tienen en Spotify, lo pueden buscar en la música de Instagram, de TikTok, pueden bailarlo, cantarlo, todo lo que sea. Exacto, pero nosotros siempre decimos, eso está bueno. Bueno, es una manera de devolverle todo el trabajo que ustedes ponen y todo el amor en cada uno de los temas. Sí, y a su vez que lo puedan disfrutar, obviamente. Por supuesto, pero es la idea, ¿no? Con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Porque vos hablabas de mucho trabajo que te llevó hasta... Sí, bueno, la verdad es que este tema se viene preparando hace más de un año, es la verdad. O sea, el sonido, la música en sí, en la letra, se viene preparando, sí, ya hace como un año y algo. Y bueno, y el videoclip se grabó hace más o menos un mes, un poquito menos de un mes. Y bueno, fue como ahí ahora, lo último dijimos, bueno, listo, marcamos fecha, lo sacamos y bueno, nada. Es que tiene que ser así. Sí, ¿la pandemia cómo influyó en todo esto del trabajo, en el querer continuar o en el no bajar los brazos? Yo creo que, obviamente, tuvo su parte buena y su parte mala a nivel, bueno, poder presentarse en público. Eso fue algo que bajó un montón. Pero también me permitió el poder centrarme y decir, me quiero enfocar a, bueno, ya está, ya cumplí una etapa en cierto modo, que la gente me escuchó, fue viendo un poco más o menos lo que hacía. Pero hoy ya quería sacar un tema, mi primer tema, que la gente vea algo más mío y no se quede solo con los shows o con los covers o algo que obviamente lo seguiré haciendo. Pero hoy en día ya estoy apostando más como a, bueno, ir haciendo mis temas, por sacarlos, que la gente los comparta, que los disfrute, que se escuchen y bueno, ojalá sigan surgiendo más cosas. Pero y sin duda que sí, sin duda que sí, vale, porque este es un tema que compusiste vos. En realidad se escribió, se hizo en conjunto, con dos chicos, que de paso les mando un beso enorme a Nico Falero y a Abus Ferreira, que fueron los que me dieron la mano terrible para este tema. Nico, aparte, está muy involucrado con este estilo, entonces tenía capaz que otra impronta que yo todavía como me estaba aprendiendo de eso, porque obviamente es todo muy nuevo también para mí. El salir de mis shows, de mis covers y todo, a meterme a decir, bueno, voy a hacer algo que es para mí y lo que la gente va a ver como imagen de uno. Pero el otro día, hace un tiempo hablábamos con Kiara Escancerra también, que nos decía que ella no se animaba a componer y juntarse con otras personas fue como un aliciente y un empujón para ver que sí se puede y que está buenísimo hacerlo. Entonces la importancia también de ese equipo, ¿no? Es que yo creo también el juntarte con gente que está involucrada en eso es lo que te ayuda y te empuja a decir, bueno, tal, lo voy a hacer. Porque obviamente los miedos, esa inseguridad de decir, bueno, y si escribo y no escribo. El componer aparte es un talento, es un montón que por algo hay gente que trabaja y se dedica. Que no es para cualquiera, sin duda. O capaz que uno escribe, a mí en lo personal me pasa que escribo muchas cosas, pero lo que escribo capaz que son canciones mucho más sentimentales o algo y yo en realidad quería algo un poco más así, en otro estilo, y dije, pero no puedo sacar un tema súper sentimental. Bueno, pero puede venir más adelante. Obvio, sí. Claro, perfecto. Sí, obvio que sí, hablar de, no sé, lo que sea. De lo que vinde, de lo que se sienta. Bueno, ese tema tiene un poco, de todas maneras, esa parte como del chico que te rompe el corazón y en modo superación de, bueno, ya está, listo, quedó atrás. Que fue un poco dar también como ese mensaje de, bueno, no necesito a nadie para tomar, me voy a tener más que a mí misma, etcétera, como yo a mí misma, el amor propio, que hoy en día se está como hablando mucho de todo eso, el amor propio de uno. Así que, nada, estoy feliz. ¿Y qué viene para este año? Porque ya vemos que comenzó con todo, porque con el lanzamiento de tu primer tema, con este videoclip que está divino, el arte está espectacular, todo. Muchas gracias. Así que, desde ya las felicitaciones. Qué grandes desafíos vienen para hoy. Y bueno, la idea de esto es poder seguir a corto plazo, poder sacar un segundo tema, seguir más o menos dentro de este estilo, ver también a la gente que me escucha, ver también qué es lo que les gusta, qué no les gusta, por más que uno, obviamente, va a ser el estilo que uno decida. Y bueno, también capaz que cambiar un poco el tema del formato de los shows, que capaz que salió un poco del lado acústico, del tema covers o algo, y bueno, ya poder el día de mañana hacer shows que sean solo de temas míos. De tu autoría, ahí está, perfecto. Así que, bueno. Y felicitaciones. Muchas gracias. Porque además sabemos de tu trabajo, sabemos de tu existencia, de tu tenacidad, así que nos alegramos muchísimo por este camino que estás recorriendo, que sin duda va a estar repleto de éxitos y cosas lindas. No, gracias a ustedes, obviamente, por mi invitación, por poder estar acá presentando el tema y primera vez en vivo, así que nada. Es un placer y vamos a seguir disfrutando, te emita más. Obvio que sí, obvio que sí. Vamos a decir el nombre del músico que te acompaña, porque presentamos a Valen y no lo nombramos a él, una vergüenza. Bueno, un beso enorme a Toto, que me vino a acompañar, le decimos Toto, así que nada, un genio. Le escribí, le he pasado el otro día, le he leído, necesito. Y él vino. Y él vino acá. Toto un crack, además. Pasó la inundación y se vino. Sí, claro. Pero llegó, llegó. Vale, entonces ya vamos a seguir escuchando a Valen y Ar.